¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! Sí, recapitulando entonces lo que tú me dices. Viene el gobierno de Correa, preocupación número uno, lo que tiene que ver con su gente, su población, es decir, los derechos laborales de quienes participan en esas actividades en las cuales está envuelta una compañía multinacional. El cuidado del medio ambiente, que no destruyan el país y se vayan y dejen, como pasó con el caso de Exxon y antes Texaco, que después si quieres lo hablamos. Y viene esto y es esta marcha atrás que, en definitiva, si cuando hay un problema y que estas multinacionales no quieren aceptar una referencia que es las leyes de los países en donde van a hacer el destrozo y quieren cubrir su espalda, justamente llevando a un tribunal internacional en donde, como tú decías, prácticamente la cancha ya está embajada y esto es en Washington o en París, en tribunales del Banco Mundial, cuando un presidente como Guillermo Lazo está en este proceso de ponerle marcha atrás. ¿Cuál es tu lectura? ¿Cuál es su decisión? ¿Qué es lo que lo está motivando a ir en contra de la voluntad o la defensa de su propia gente? Es caerle bien al gran capital. Él también pertenece, digamos, de estos círculos transnacionales, de personas que, además, creo que es profundamente ideológico, ideológicamente se identifica con lo que yo llamaría la carrera hacia abajo, ¿no? A traer las inversiones como sea, es decir, compitiendo con mi vecino, pero siendo más apetecible, digamos. ¿Cómo logras eso? Bueno, pagando menos tu mano de obra, va a venir la inversión porque la mano de obra es más barata, pero claro, estás precarizando a tu gente. Cobrando menos impuestos es otra manera de carrer hacia abajo. No te cobro menos impuestos, ven donde mí, no vayas donde el vecino. Claro, pero si cobras menos impuestos, vas a tener menos plata para poder garantizar los derechos de tu población, construir infraestructura, tener un Estado que funciona bien. Y otra manera es firmar estos tratados bilaterales de inversión, es comprometerse a no, si es que hay cualquier diferendo, contractual, no irse a juicio en el país, sino irse a estas cortes de arbitraje donde las grandes empresas saben perfectamente que ganan. Es importante, Jorge, tomar en cuenta que los jueces no son jueces permanentes de estas cortes arbitrales, sino que son abogados que se los invita a juzgar un caso de manera ad hoc, ¿no? Y muchas veces, bueno, ya ha habido muchos estudios académicos sobre esto que han demostrado de que suelen ser abogados o jubilados o abogados con nexos con el mundo de las grandes corporaciones, ¿no? Pertenecen, o sea, son expertos en temas de inversiones y muchas veces son ex abogados o hasta a veces todavía abogados que colaboran con las mismas empresas transnacionales, por lo que hay un sesgo de entrada y suelen dictar sentencias que son favorables a las grandes corporaciones y no al Estado, que está buscando en la mayoría de los casos, al menos que el Estado haya cometido un abuso terrible, pero en la mayoría de los casos los Estados se los llevan a juicio por haber tratado de proteger su población, por haber mejorado las condiciones de la población o por haber protegido el medio ambiente, como bien decías. Guillaume, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Guillaume Blanc, ex canciller de Ecuador y catedrático, sobre justamente estos tribunales de arbitraje que están favoreciendo a las multinacionales a expensas de lo que son los intereses de nuestros países cuando lleguen a hacer inversiones, como ha sido el caso señalado por Guillaume Blanc en el Ecuador. Y cuando regresemos, me gustaría hablar, Guillaume, del caso de la empresa franco-inglesa Perenco, en Ecuador. Ya regresamos. Continuamos hablando con Guillaume Blanc, ex canciller de Ecuador y catedrático, sobre el impacto de la tendencia del gobierno del presidente Guillermo Lazo a reintegrarse a los tribunales de arbitraje que favorecen a las multinacionales, a los intereses de esas grandes empresas. Guillaume, hay un caso relativamente reciente en Ecuador que es el caso de la empresa Perenco, franco-inglesa. ¿Cuál es exactamente la esencia del problema? Sí, es un laudo arbitral. En realidad no se llaman sentencias, se llaman laudos arbitrales que le otorga 400, es un poquito más, con intereses 416 millones de dólares que el Ecuador le debe pagar a esta empresa que se llama Perenco, franco-británica, como bien dijiste, por haber cambiado... Bueno, en realidad en el 2007 hubo una ley en el Ecuador que cambió la distribución entre las empresas petroleras, se trata de una empresa petrolera y el Estado, ¿no? El petróleo está en manos del Estado y claro, como había subido muchísimo el precio del petróleo en aquel entonces, antes incluso del gobierno de Correa, durante la época de Palacios, se hizo un ajuste para que se le siga pagando, digamos, un poco invertir la lógica que el Estado no cobre una regalía fija que le paga la multinacional, sino que estas ganancias extraordinarias que estaban recibiendo las multinacionales que haya un porcentaje importante que vaya al Estado. Cuando llega Rafael Correa al poder, él incrementa ese porcentaje de ganancia extraordinaria que va al Estado, sobrepasando incluso el 80% de la ganancia extraordinaria destinada para el Estado. Y eso significó un proceso de renegociación de los contratos con las empresas petroleras extranjeras que están en el país. La mayoría aceptaron algunas regañadientes, pero aceptaron las nuevas reglas de juego. Perenco nunca aceptó las nuevas reglas de juego y cuando llegó la factura, Perenco no pagó. Y finalmente el Ecuador terminó sirviéndose de la producción petrolera de Perenco para cobrar lo adeudado Perenco. Perenco argumentó luego en una corte de arbitraje que eso era expropiación. Hay diferentes formas causales para que la corte arbitral tome su decisión en contra del Estado. Esa es una de ellas, medidas de carácter de expropiación. Y hoy le ordena el Estado ecuatoriano, estamos hablando años después, porque esos procesos se demoran, pagar estos 416 millones de dólares. Pequeño detalle, la famosa empresa Perenco o Franco-Británica, bueno, en realidad está registrada en las Islas Pajamas. Entonces ahí hay todo un escándalo realmente. Yo iba a decir un debate que se ha armado sobre los expertos en esta materia. Es una materia un poco técnica, no como has podido ver. Hemos hablado en términos un poco técnico, pero más allá del debate técnico, es un escándalo que se ha armado porque esta empresa, si bien los accionistas son franceses y británicos, están instalados en las Bahamas. Y sabemos por qué están instalados en las Bahamas. Básicamente para no pagar impuestos, o para pagar impuestos muchísimo más bajos, evasión tributaria, evasión fiscal. Pero han logrado subirse a este tratado firmado por Francia. La empresa, a la final, se vale del tratado bilateral de inversión firmado entre Ecuador y Francia para ir al arbitraje. Porque no hay tratado bilateral de inversión firmado entre Ecuador y las Islas Bahamas. ¿El presidente Guillermo Lazo está dispuesto a pagar? El presidente Guillermo Lazo ya ha anunciado que iba a pagar, que no había ningún problema. Entonces esto es muy grave. Varios de nosotros hemos interpelado, por supuesto, al presidente Guillermo Lazo que no pague esto. Ahí hay claramente un vicio muy importante que el Ecuador debe, en defensa de sus intereses, aprovechar. Además, estamos hablando de la peor crisis económica de la historia del Ecuador. El mayor decrecimiento del PIB desde que tenemos cifras del PIB. En 1927 son las primeras cifras. Nunca habíamos decrecido tanto como hemos decrecido ahora. El Ecuador necesita una inyección de liquidez muy fuerte para salir adelante. Estamos todavía en plena pandemia. Y claramente el Ecuador necesita estos 416 millones. Entonces hemos, digamos, apelado al gobierno de Guillermo Lazo para que no pague este monto. Apelando además a las razones que acabamos de ver. Pero también ha habido varias voces en la misma Francia apelando al gobierno de Emmanuel Macron, presidente Macron, que diga algo. Él se ha pronunciado tantas veces en contra de la elevación tributaria. Su ministro, Bruno Lomé, ha sido uno de los héroes, supuestamente, bueno, en términos bastante discursivos y retóricos hasta ahora de la lucha contra la elevación fiscal. Bueno, aquí hay una gran oportunidad que una de sus empresas que se ha ido a Bahamas para no pagar impuestos en Francia no puede subirse a un tratado firmado por Francia para ahora defender sus intereses y cobrarle 416 millones de dólares al Ecuador. O sea, por un lado se rehúyen de la jurisdicción francesa para salirse con la suya y por otro lado se montan sobre la jurisdicción francesa para poder defender su plata. Y hay una clara contradicción. Entonces, es un poco ese escándalo que devela tantas cosas del sistema internacional. El problema del arbitraje, el problema de los paraísos fiscales, el problema de las empresas que hacen trampa definitivamente. Y eso sin mencionar que además Perenco se fue del Ecuador sin pagar por daños ambientales que también había ocasionado. En fin, ahí hay una trama muy fuerte que todavía está a nivel de especialistas que no está en el mainstream de los medios franceses pero que debería hacer reflexionar muchísimo al gobierno francés. Y bueno, por supuesto, debería hacer que el gobierno ecuatoriano se pronuncie en contra de este lado arbitral. Además, hay formas de hacerlo y se rehúse a pagar estos 416 mil. Por último,